Buenas tardes a todos los equipos, muchas gracias por haber servido a este increíble torneo, el primer torneo de la Copa de Línea de la Ciudad 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 de Madrid. ¡Viva la Ciudad de 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 ¡Cuarto clasificando! ¡El equipo de la mierda! ¡El equipo de aquí! ¡Cuartos de los 369! ¡Cuarto clasificando! ¡El equipo de aquí! 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 ¡Cuarto clasificando! ¡Bienvenido el ministro Luzo, se mata de huevo! ¡Bienvenido el ministro Luzo, se mata de huevo! ¡Bienvenido el ministro Luzo, se mata de huevo! Esto es una gran gracia de todos los padres, hijos y vecinos de este pueblo. Un orgullo, un placer, de tener aquí a esta ciudad. ¡Bienvenido el ministro Luzo, se mata de huevo! ¡Bien! Procedemos a la entrega de premios a los mejores jugadores del torneo. ¡Bien! Máximo goleador del torneo de los Música Vete por la Noche, ¡Jorge Coyote! ¡El regalero! ¡El niño presente en el partido! ¡Bien! 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 Se le entrega, además del bloqueo, una camiseta y una pala para el joven. Premio a lo mejor portero, el jugador más importante, Braille. Se le entrega, además del bloqueo, la camiseta y una pala para el joven. ¡Miguel Dario! ¡Miguel! 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 ¡Miguel Dario! 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 ¡Miguel Dario!